Atención amigos de Piura La Niega, La Bocana, Charanal Bajo, Nuevo Progreso y Campana, este domingo 20 de mayo. ¡Feliz aniversario! ¡Vamos todos a celebrar el 24 aniversario del Centro Poblado, Villa Badales! ¡Sí! Este domingo 20 de mayo, en el local comunal, desde las 5 de la tarde, y con la orquesta que está de moda. El Orgullo Chimbotano, Gema Orquesta, increíble pero cierto, llegan desde el rico Chimbote, Gema Orquesta. Gema Orquesta, con toda su delantera millonaria, para hacerte bailar y gozar. Gema Orquesta, celebrando por todo lo alto, los 24 años, del Centro Poblado, Villa Badales. Llevo una condena en mi corazón. Este domingo 20 de mayo, en el local comunal, con miles de regalos, sorpresas, seguridad total. Gracias al señor alcalde, Luis Villela Paz. ¡Los esperamos! ¡No falten! Gema Orquesta. ¡No falten! ¡No falten! ¡No falten! ¡No falten! ¡Gracias!